El conjunto inglés habría llegado a un acuerdo con el Benfica para hacer la compra definitiva por el jugador mexicano. El Wolverhampton habría llegado a un acuerdo con el Benfica para hacer efectiva la compra definitiva del mexicano Raúl Jiménez por 30 millones de libras, poco más de 35 millones de euros, casi 40 millones de dólares, luego de haber permanecido a préstamo, según informa el diario inglés The Guardian. El movimiento se hará oficial este jueves en conferencia de prensa, además de que el propio Wolverhampton da indicios de este hecho, pues en sus redes sociales se muestra una imagen de Raúl Jiménez con la fecha del 4 de abril, día en el que harán oficial su compra. Jiménez contabiliza 15 goles con el Wolverhampton, 12 de ellos en la Premier League, y se encuentra a uno de igualar a Javier Hernández, cuando marcó 16 en su primera temprana con el Manchester United.